El 12 de julio, Panorama Tucumano transmitió un informe sobre presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de Vivienda. Cuando hablábamos con la gente del Instituto, tenían algunas dudas y la primera pregunta era de dónde sacaron la información. Se analizaron diversas obras y se entrevistó a tres funcionarios jerárquicos, el interventor Gustavo Durán y los coordinadores Lucas Bayonuevo y Miguel Jiménez Auger. Se habló del vínculo entre Bayonuevo y los dueños de la constructora Marán, una empresa que recibió contrataciones directas del IPB por casi 50 millones de pesos. Aunque el funcionario negó conocer de antes a Sebastián y Martín Nieva, los propietarios de la empresa, se comprobó que son sus sobrinos políticos. Los conozco como conozco a muchos otros empresarios. ¿No los conoces de antes? No. Los conozco como conozco a muchos otros empresarios. La justicia provincial intervino a través de la fiscal Ayanoni. Bayonuevo también fue acusado de haber pedido una coima al empresario de la construcción Javier Cerda. Según el arquitecto, en 2009 Bayonuevo le pidió un departamento a cambio de agilizar un trámite en la repartición. Otro de los involucrados en la investigación de la Gaceta fue el propio interventor Gustavo Durán. En una entrevista que se transmitió el 26 de julio, Durán reconoció que la empresa de su cuñado, Raúl Beberina, se encontraba trabajando en al menos una obra de la repartición. Sí, conozco a uno de los dueños de... Conozco a los dos dueños de Cusio. Conozco a los dueños de Cusio. ¿A Raúl Beberina? Sí, como conozco a los dueños de Cusio. Sí, lo conozco. ¿Es que no lees de Cusio? Sí, de cuñado. Además, Jiménez Auger perdió su puesto como coordinador de políticas habitacionales del IPB, mientras la justicia investiga su situación patrimonial. Es que el exfuncionario tenía medio millón de dólares en una caja de seguridad. Durante la polémica, el gobernador Juan Manzur decidió separar a Jiménez Auger de su cargo en la repartición. ¡Gracias!